Al parecer a la reta se le están viendo aún malos rasgos reptiloides y no los puede disimular con los mega balijones que tira en todos los medios sabidos y por haber. Una escritora que le pegó el otro día a Javier Milei ahora tilda a la reptil de ser un ser robótico y no genera aún más intriga sobre sus raíces reptilianas, sino mirá. La familia ensamblada, Pola arranca diciendo, ahora a su reino a la reta le pasó algo que era imposible de que le pasara en su vida, algo que no estaba previsto en los papeles. Se enamoró y se enamoró de una manera fuerte, rotuna e impulsiva. Y en otro capítulo define Horacio Rodríguez de la reta como el cyborg. A ver la... ahí está. ¿Por qué definís al jefe de gobierno de la ciudad como el cyborg? Rápidamente, Pola, por favor. Yo creo que él ha cultivado esta idea de una inteligencia feroz, vorace, absoluta y que asocia a ciertos modismos o un estilo un poco androide, incluso cuando usaba las boleras de Steve Jobs. O sea, como más cerca, una inteligencia cerca de la máquina, digamos. La máquina que no para de trabajar 24 horas al servicio de los vecinos. Y bueno, y le pasó que hizo Bluetooth con un amor y al final, el que siempre le intentaba... Pero el cyborg que tiene corazón, entonces. Bueno, es que parece que se lo descubrimos. O es inteligencia artificial, ¿cómo es? Bueno, lo que es interesante es que él siempre ha intentado humanizarse. Ha intentado como... como... llenarse de rasgos humanos. Y me parece que con este amorío es como que terminó siendo como demasiado humano. Porque terminó una situación como donde tiene una ruptura con su ex en el medio de una elección. Que no es exactamente lo que está en el manual de un político. Bueno, y... Nah, hasta Majul revendió la reta, eh. Me parece que se va a quedar sin radio y sin programa La Nación. Igual me parece que La Nación va a dejar un poco el programa. No sé qué onda va a pasar. Después hago un video sobre eso. Me parece que se va. ¿Cómo le puedo decir que un tipo no se puede enamorar? Pero que HDP, ni yo soy tan malo. Faltó la parte de la data sobre el enamoramiento. Ese supuesto enamoramiento. ¿Cuánto nos va a salir el enamoramiento de la mina esa? ¿Cuánta guita? Un cargo público si es presidente. Después de 8 años y gana la reta. Y reelige la reptil otra vez. Esta va a ser la nueva presidente o algo por el estilo. Y se pasa en el mando, no sé qué onda. No nos chupamos el dedo de la reptil, eh. Acá hay algo raro. Acá hay gato encerrado. Y bueno, la mina lo mató con lo del cyborg, eh. Porque literal, el tipo siempre dijo que no tiene sentimientos y le cuesta apresarse. Aunque la mina fue muy medida ya que el tipo es un reptiliano y le salen los cybor porque quiere ser humano y no puede. Al final Milley también siempre tuvo razón con apodarlo Steve Jobs falso porque se ponía esos cuellos de tortuga que lo dejaban como un nago total tratándose de hacer ahí el intelectual. No, yo, ahí, Steve Jobs. Otro intento de estafarnos que no salió bien. Dicho sea de paso, ayer el Pela Trebuch entrevistó a Larreta y no dijo nada de Plan Integral, eh. Qué raro, eh. Lo logramos otra vez. El tipo se dio cuenta que la gente no se come el verso del Plan Integral y cambió el discurso. También, mientras más escucho a la mina, como que le quería tirar un elogio así a Larreta y lo embarraba más con eso de tratar de humanizarse, que quería rasgos humanos, que no es humano. Impresionante, eh. La nación y todos los medios amarillos tendrán que responder ante este robot reptiloide Anunnaki, mazón de Larreta, que nos quiere vender como presidente del Plan Integral y no sé qué, eh. Las advertencias fueron debidamente presentadas. Van a correr todos y este muerto no lo lo comemos nosotros, eh. Van a ser responsables ustedes.